Todos los días de la semana tenían un rol claro, los lunes fastidiarte, los jueves agotarte, los viernes alegrarte, pero los miércoles no servían para nada. Hasta que llegó ¿Qué miércoles de KFC con piezas gratis? Una promo increíble repleta de piezas de pollo gratis y desde entonces los miércoles son para disfrutar. Gracias por ver el video.